¡Hola! Muy buenas a todos, soy Neeper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse. Ya iba a decir Granblue Fantasy, es que me acabo de salir a la hora de grabar el vídeo de Granblue y perdón si tenéis algún chisporroteo en el micrófono, que he escuchado la grabación y hoy es un día tonto para patatil que le vamos a hacer, está mayor. Pero bueno, vamos a entrarnos en lo que hemos venido, que es ahora mismo tenemos un evento en el juego de Shadowverse, que es una copa, en este caso es una copa de rotación. Y para intentar más o menos guiarnos o ver algunas opciones o qué opciones van a preferir nuestros rivales os he preferido traer ahora mismo esta tier list. Es una tier list que, como podéis estar viendo prácticamente inmediatamente mirando la imagen, es del Discord de Shadowverse en español, el cual a mí me gusta mucho nombrarlo porque hace muy buen trabajo a la hora de elaborar estas tier list y en esta os la tendréis en la descripción, no os preocupéis por ello. ¿De qué trata esta tier list? Pues tenemos tanto rotación como ilimitado y difieren algunas cosas de las tier list que he visto japonesas. Vale que las tier list japonesas, a no ser que haya un evento grande, las suelen actualizar un poquito tarde. Esta es un poquito más acelerada en el tema de que recibimos las informaciones más rápidamente porque es experiencia de los propios jugadores y es de la experiencia de los jugadores de habla hispana y los de habla inglesa. Aquí se conglomera todo. Podéis ver que la fecha es de hace cuatro días cuando le escribieron esta tier list, pero está bastante actual ya que el método no ha evolucionado desde entonces. A lo mejor durante la copa sí que lo vemos evolucionar, pero ahora mismo yo creo que está bastante correcta. Y echándole así un ojo por encima, vemos que forestal obviamente está muy arriba y vamos a verlo en detalle. Primero vamos a ver qué es lo que hay. Forestal, clerical, otro de forestal, dracónico y dimensional serían los mazos de tier 1. Pero cuidado porque los de tier 2 tampoco se quedan cortos. Vale que no son tan exageradamente si te salen bien las cosas, pero pueden seguir ganando y bastante bien. Tenemos aquí el de rúnico de carga mágica, vampírico de evolución que está muy muy bien, dracónico del fénix que a mí personalmente no me gusta pero sigue funcionando y después ya estaría imperial de evolución, imperial dotéca y manaria y nigromante. Fijaros dónde ha caído nigromante. Nigromante ya sabéis, o está muy arriba o está muy abajo. Nunca se queda ante la media, pero aún así sigue siendo funcional. Como podéis apreciar, los mazos se han acelado muchísimo. En nigromante el que tenemos es el agro, el de los bichos de coste 3 que cuando mueren o cuando entran en mesa hacen daño a la cabeza y así todo el rato. ¿Problemas que tiene ese mazo? Pues que si se te cura el rival no puede dar nada. Entonces ahí es donde está ahí abajo. Manaria, el de rúnico, es un mazo que tienen que salirte bien las cosas en un orden decente y vaciar muy rápidamente el mazo y no vaciarlo de cosas que tú quieras utilizar. Eso además hace que sumado a que tiene que jugarse un poquito tarde ciertas cosas y tienes que jugar turnos específicamente a reducir el mazo más que para combatir en sí mismo, pues también lo hace un poco lento de cara a ciertas cosas. En imperial tenemos otra cosa que es un poquito ya mejor, más apto para todos los rivales, que sería OTK y evolución. El de evolución sigue siendo lento, pero tú estás haciendo las evoluciones, como obviamente el mazo indica. Entonces puedes responder a las jugadas de tus rivales mientras tú también eres una amenaza. Y el de OTK, pues tú sigues haciendo lo mismo prácticamente que el de evolución, pero tienes un turno muy salvaje una vez juegas a Octo. Problema, Octo es jugarlo en turno 8. Entonces hay mazos que pueden ser mucho más rápido que el tuyo. Ahí es donde está el problema, pero como no sea más rápido que tú, es OTK, lo dice en lo propio nombre. Ya nos iríamos a Dracónico. Dracónico del Fénix. ¿Problemas de Dracónico del Fénix? Pues que el Fénix, tú cuando juegas a la chica Fénix y la evolucionas, el primero que se beneficia de ese Fénix no eres tú, es tu rival. Porque tú juegas el Fénix, todo lo que tienes en la mano no se va a beneficiar de ese Fénix. Y si le sobra mana, puedes dedicar para robar en ese turno, pero difícilmente vas a poder jugar algo ese turno. Porque tienes que depender de estrictamente lo que robes, que sea funcional para ser jugado. Y la evolución ya la jugaste en la Fénix, que si se va a beneficiar es tu rival. Entonces dependes muchísimo de haber rampeado de una forma muy salvaje para poder hacer en el turno de jugar a la chica Fénix todo lo que necesitas. Y ya veréis que con el otro mazo de Dracónico que está más arriba, pues es mucho más sencillo ganar en ese sentido. ¿Vampírico de evolución? Pues la propia palabra lo indica. Tú estás evolucionando a tus bichitos, vas haciendo daño a la hora de robar con ciertas cosas. Hay ciertas variantes, algunos tienen y otros no tienen esa mecánica. Pero más que nada lo que quieres es ganar con Six, el Eternal. Ya que tú cuando lo juegas, choca contra las cosas, después gana asalto y pega la cabeza y pegas una burrada. Y mientras tanto pues tienes muchas habilidades directamente desde la mano para poder hacer daño a la cabeza. Y eres una amenaza constante, eres muy molesto. ¿Problema de este mazo? Lo que hemos visto antes. Si te cura el rival, mal. En los tradeos iniciales, ¿no tienes un tradeo inicial para darle asalto a Six? Mal. ¿El tradeo que hay es un tradeo demasiado salvaje o tiene golpe letal o alguna cosa de esas? Mal. ¿Es una rastina y cuando le pegas explota y te mueres tú antes de que pueda pegar Six? Mal. Ahí veis los problemas que tiene. Ya iríamos al de Rónico, cargas mágicas. Rónico, cargas mágicas, estás robando, haciendo daño, juegas bichos de coste reducido, llena la mesa muy fuertemente. Entonces, es el mejor de tier 2 en la tier list esta y yo creo que es el más estable de cara a vuestras partidas. Por lo tanto, lo pondría también arriba en el tier 2. Más que nada es eso, es un mi-raids en el que tú juegas muchos bichos, esos bichos te salen baratos, estás robando constantemente y no te quedas sin recursos. Es una amenaza constante. Entonces, en ese caso, pues, tú vas haciendo dos cositas y la carga mágica vas con Rónie, que vas a hacer daño con ella, curarte, robar muchas cartas. Básicamente, esa es la mecánica que prioriza en este mazo. Tema. No es una mecánica tan salvaje como las que hay en tier 1, por eso está en tier 2. Ya vamos a tier 1 y vamos a empezar de atrás para adelante. Tenemos primero Dimensional. Aquí os traigo el mazo que... A ver, creo que no está bien esto. No, lo he preparado mal. Vale, esto tiene una solución. Ahí está. Perfecto. Y... Perfecto. Es que soy un chico de recursos. Bueno, aquí tenemos el mazo de Dimensional. Es Dimensional, pero de artefactos. ¿De qué depende este mazo? Pues, básicamente, tú estás jugando artefactos de una forma constante, todo el rato jugando artefactos, y a partir de turno 5 ya eres una máquina de matar. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas mecánicas gracias a este señorito. Es un bicho de coste 10, que nunca vamos a jugar por coste 10, lo vamos a jugar por fragmento de 5. Se queda como amuleto, y es un amuleto que te permite que siempre que jugas un artefacto, robas carta y te devuelve mana. Que te devuelve humana, y ese artefacto tiene embestida. Si tiene asalto, prioriza el asalto, como ya sabemos. Entonces, esto sumado a otras cartas que tú cuando las juegas, por ejemplo, Miriam. Miriam, en los bichos, cuando se han jugado, se infligen daño a la cabeza del rival, cuando esos combatientes son destruidos. Entonces, esto sumado a que tú tienes el cambio en paradigma, que tienes el 2-2, que cuando muere hace 2 puntos de daño, y ya veis aquí que hay un bajamud para poder potenciarlo en caso de que no haya bichos rivales porque has estado chocando constantemente cosas, pues esta es la mecánica, básicamente. Tú estás todo el rato al cambio en paradigma, consigues el cambio en paradigma como un loco, y entonces, es reventar a la cabeza con tics pequeños, muy constantes, que van a la cabeza y el turban no puede defenderse de ello. Tema, por eso está el último de tier 1. Lo mismo que os dije en los tier 2. Estamos dependiendo de una mecánica de turno 5. A partir de este momento, entonces, es cuando podemos jugar los artefactos, y salir a cada canal es una rentabilidad bastante buena. Lo bueno es que muchos de los artefactos que estamos jugando tienen unas estadísticas que les hacen peligrosos de por sí mismo a la hora de que están ahí constantemente, y alguno de los daños va a ir entrando, va a ir entrando, y tu rival, pues, puede empezar a tener problemas a la hora de mantenerse con una vida bastante buena, y ya hacer tu turno, y entonces ya no puede dedicar tanto sus mecánicas a mantenerte al ritmo ofensivo, y a lo mejor, como tenga que ponerse un poquito a la defensiva, tú ya le ganas terreno, y a partir de ahí es cuando ganas. Por eso este mazo está muy muy bien. Y además tenemos esta carta, que es una carta de bronce neutral, que incorporaron hace nada, que viene estupendo con esto, porque recuperas vida, robas carta, y vas a tener bichos siempre para poder aplicarla. Así que, muy muy buena esta incorporación de la nueva expansión. Y más que nada es eso, constantemente, artefacto, artefacto, total facto, espinaria, jugarla por atajo para poder conseguir ese artefacto del coste 1, y ya en turnos podemos jugarlo por 3, este para tener otro artefacto distinto, que está muy bien porque cuesta 3, lo mismo que el artefacto que te mete en mesa, que es el de guardia, entonces te puede proteger mucho de cara a recuperar el ritmo de la partida, si es que el rival ha empezado muy fuerte, ya que un guardián con 3 de culo hay que quitárselo de encima, con un poquito de recursos al principio, y si no, pues ya esto piensa que cuando lo metes, estás metiendo 2 artefactos, y esos artefactos se potencian con esta cosita. Ya veis la mecánica en general. No quiero pararme demasiado, porque es el que menos importa de los tier 1, pero sigue siendo importante, así que cuidado con este en la copa. Vamos con el siguiente de los tier 1, que sería el mazo de dracónico. Este es el mazo que yo voy a intentar, mi primer intento lo voy a hacer después de grabar este vídeo, con este mazo o una pequeña variante del mismo. ¿En qué consta este mazo? Pues básicamente tenemos aquí a Forte, la cual está muy bien, mucho mejor de lo que la gente se puede acabar pensando al principio, porque si la juegas por fragmento de 7, inmediatamente al ser jugada te va a poner un dragón 5-5, que tiene una electricidad bastante tocha a la hora de lo que te puede salir, si con guardia, con embestida o con robo de vida. El robo de vida está muy bien, pero depende de una evolución, y ya estaríamos dependiendo de otras cosas. La principal de todas ellas, rampear. Tenemos que rampear como si no hubiera un mañana. Tenemos que, en las manos iniciales, sí o sí conseguir cartas de rampeo, porque vamos a jugar a cartas muy caras, y entonces tenemos que mantener un ritmo muy constantemente mucho tiempo. Entonces, rampear, jugar los que generan vehículos, para poder seguir rampeando con Reggie. Entonces, un turno 2 brutal sería este señor si no tenemos el rampeo de coste 2, porque tendríamos aquí a Reggie. Pero siempre priorizar una única carta que hace la mecánica a dos de ellas. Aunque bueno, una Reggie en turno 3, que tú vayas primero, a lo mejor a tu rival no le da tiempo para poder matar a Reggie. Y ya si estás siendo segundo y no puede matar a Reggie, estás peligrando después con la evolución, y eso ya puede ser muy exagerado. Tenemos también a Jorge, a Georgius, que hace esa mecánica también, de pegar a la cabeza, limpiar la mesa del rival con la evolución, para lo mismo, recuperar la mecánica y el ritmo. Y ya Rastina para pegar el golpetazo increíble. Increíble, igual que Gandagoza, que esta es una exageración de daño lo que hace este señor. Y tenemos también esta incorporación, que sigue a Roy, el cual lo vamos a jugar de las dos formas. Por coste 5 para poder rampear, y por coste 8 para meter el aumento, romperíamos, por ejemplo, la moneta de forte que se juega el turno anterior, y entonces ella entra en juego, es un guardián 5-9, que cuando muere mata a alguien, y este señor limpia toda la mesa y adquiere asalto. Ya veis que es muy, muy rápido si te salen los rampeos, y al menos tiene bastantes contramedidas. Con Jorge puedes limpiar, con Tiamat también limpias y te curas, con furia, una cantidad bastante decente. Si no tienes furia también puedes limpiar cositas muy pequeñas y cuarte un poquito, pero sale muy rentable jugarlo con furia. Y el resto pues es todo dedicado al rampeo. Incluso esta carta que tenemos aquí en las de mañana, el hechizo dual legendario, se utiliza para poder seguir robando cartas y limpiar la mesa del rival. Así que ya veis, incluso hasta el Celganea. Celganea, recordad, entra en la mesa por materialización, si es el turno 10, no si tienes 10 de mana máximo. Así que se utiliza como una contramedida, para poder seguir robando y curarnos, porque estamos dedicando muchos recursos al principio para poder rampear. Y eso hay jugadores que van a intentar aprovecharse. Por ejemplo, mazos tan agresivos como hemos visto este de aquí de Dimensional. Vamos ahora con el siguiente, que sería el tercer mejor mazo ahora mismo en Tier 1, según esta lista y yo creo que es bastante correcta, que sería el mazo del Oxas. Pero, a ver, el del Oxas, el del Oxas de toda la vida. Porque tenemos aquí que es muy caro, eso sí, 63.000 viales, pero bueno, no está mal. ¿Y en qué vez se basa? Mecánica del Oxas. Juegas amuletos, preparas el turno para el Oxas, el Oxas te devuelve mana, va generando amuletos, y al devolverte mana en una clase en la que hay tantas cosas de coste reducido, pues a Mishama entra, entra también el tonto este desde el mazo con materialización. Tenemos a Alberta, que también cuando la jugamos en turno 3, si ella no muere, se exilia, y cuando juegas cierta cantidad de cartas vuelve a entrar en la mesa, y si vuelve a hacer la misma mecánica, se exilia. Y es así constantemente. Y ya, con su cuna, por aumento de 4, pues pega sus golpetazos increíbles dependiendo de la cantidad de amuletos que hayan salido durante la partida. Y ella se puede montar en otros amuletos. Así que, ya veis, es el mazo que ya conocemos. No hay mucho más que explicar en él, y sigue funcionando perfectamente. Ya vamos con el segundo mejor mazo, según las tilistas, que sería el mazo del templo de Clerical. Este... A ver, yo tengo mis pequeñas retidencias con él, pero sigue siendo muy funcional, en verdad. Tiene lo que os dije antes. Hay muchos mazos agresivos, en el cual si te puedes llegar a curar o puedes retrasar las partidas, pues puedes sacarle muchísimo partido a todo. Tiene una capacidad de limpieza muy buena. Tiene cosas como daño por turno, que no tienen limitadores ahora mismo los mazos de nuestros rivales. Y, pues es contra medida, contra medida y contra medida todo el rato. ¿Qué incorporaciones le han puesto a esta señorita? Pues tenemos aquí a Juana de Arco. Juana de Arco, Juana de la Desesperanza, está muy bien en el tema de que ella hace daño al entrar en la mesa. Por aumento de 7, hace 5 de daño a todo. Tened en cuenta que esto, tú vas a intentar llegar a los turnos de que entre el Celgania y se active, porque tiene unas curaciones para poder llegar hasta esos turnos. Hemos perdido a Yukari, así que cuidado con los daños que os vais a hacer a vosotros mismos. Pero, a cambio, pues tenemos esto que la hace mucho más agresivo al mazo y mucho menos seguro. Pero, podemos hacer un turno que, fijaros, si tienes a Celgania activado, haces Celgania, Juana, que ella hace el daño ese, y después te cura cuando ella muere con tu voluntad y está evolucionada. Pero, bueno, tú lo que quieres es pegar con ella. Y tienes a Ra activado, entonces, pum, 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 son tres golpes muy salvajes, y más el daño que has estado haciendo con todo el rato, y que tú te curas más que el resto de tus rivales, pues puedes ahí ganar la partida posiblemente, porque tú tienes más vida que tu rival. Y a la hora de tener más vida, pues para eso tenemos al Arcángel del Devenir, que nos puede aumentar la vida, nos activa, tenemos vida máxima de 25, él mete una cura en el momento de evolucionar, y también retrasa las mecánicas de tu rival. Si ves que está haciendo cosas que ese intento no puede ser peligroso, que las juegue todas, lo juegas a él, y aumenta el coste de las cartas que no sean combatientes de tu rival. Así que ahí puede estar muy, muy bien, para evitar ciertos combos. Y ya aquí sería el mejor mazo actualmente, que sería el mazo de Seca. El mazo de Seca de Forestal es una pasada. Pero una pasada en el sentido de, ¿qué habéis hecho, The Games? A ver, esta señorita básicamente es, tienes que desesperadamente, desesperadamente, pero de una forma que no te lo crees, conseguir a esta señorita cuanto antes. tenerla siempre que puedas en la mano inicial o donde sea, porque la mecánica gira alrededor de ella. Ella cuando la juegas, te da un fogosfato y un hada en la mano, pero lo importante es cuando la evolucionas, ya que proporciona una pasiva de que todas las hadas y fogosfatos cuando entran a la mesa tienen en vestida, más una al ataque y cuando mueren, hacen daño al líder enemigo. Eso es una burrada, pero lo más importante es el tema de que tienes forma de jugaradas, activamente, estamparlas. O sea, no es un 1-1, lo dejo en la mesa y no hace nada. No, no. Es un 2-1 que tiene en vestida. Así que le puedes sacar partido inmediatamente, puedes recuperar ese hueco para otras cosas. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque Seca tiene que depende de las cartas que hayan salido de tu lado del tablero la potencia que ella pueda adquirir. Y el hechizo que tiene ella lo proporciona una vez tiene todo activado cada vez que entra en mesa. Así que es la meto, uy, me la recupero, la meto, uy, me la recupero. Y es una maldita exageración eso, porque ella además es que puede puede evolucionar y matar a un bicho de una forma de tú estás muerto. Sí, completamente muerto. Pum. Por eso el mazo de Clerical es bueno, porque ella no podría hacerle tarjeta a ese bicho. En ese sentido, es donde estarían más o menos equiparados los dos mazos. El de Clerical ya está. Pero es que ella se puede acelerar una maldita exageración. En turno 6 ya puede estar matándote este mazo. Así que mucho cuidado con él. Y tenemos también esa misama, obviamente, misma mecánica, cartas de coste reducido que te vas a ir devolviendo y vas a hacer las cosas con ellas. Y el resto son generadores de hadas. Incluso tenemos a este tontito que si lo evolucionas, en caso de tener una desesperación bastante grande, podrías darle golpe a las hadas y quitarte de en medio a ese bicho que no puede ser objetivo de Clerical, que es tu mayor problema, de cara a que Seca pueda pegar a la cara ese daño tan salvaje. Y el resto de mecánicas del mazo están totalmente alrededor de poder jugar eso, Seca, Alberta, Shami Shama y Arya. Veis que hay una cantidad bastante grande legendarias, muchas de ellas nuevas, entonces, aquí hay que gastar seriales, pero es sencillo de jugar y muy gratificante a la hora de conseguir victorias, pero desesperante si te las están consiguiendo en contra tuya con este mazo. Es, ya os digo, es un mazo muy, muy bestia y por eso, a mi parecer, se merece el Tier 1. Bueno, vosotros, ¿qué opináis de esta lista? La vais a tener en la descripción y también tenéis aquí la lista del limitado. Decidme si queréis también que lea en profundidad esto, porque hay ciertas cosas del limitado que se han vuelto muy, muy exageradas. Nigromante, aunque está aquí abajo, se pueden hacer cosas muy locas con este mazo. Hay un mazo de OTK Atomy requiere muchas piezas, pero una vez lo haces es que es sencillo siempre y cuando tengas dos de esas piezas lo rápidamente posible. Y nada, espero que os vaya bien en la copa, espero que me vaya bien a mí en la copa, espero que no hayáis chisporroteos en el audio como en el vídeo anterior y nada, aquí os dejo esta lista que vais a tenerla en la descripción como yo os he dicho antes y espero que os haya gustado el vídeo, compartir, si veis que es merecedor de compartir el vídeo y os espero en Discord que también lo tenéis en la descripción o en Twitter. Ahora sí que sí, me despido. Hasta luego. Hasta otra. Patatein, no chisporrotes como el vídeo anterior, por favor. Vale. No chisporroteos